Está un poquito tarde, creo que va a la rox, sí Sí, está bastante buena Hola chicos, estamos en un nuevo video y voy a estar viendo la actualización Que está un poquito tarde, porque creo que la pusieron ayer o antes de ayer Pero bueno, es que no me había dado cuenta que ya está en la actualización que está acá Que bueno, esta es bastante simple, no tiene ninguna cosa Tiene un lanzador de fútbol artificiales, que creo que la rox, sí Que no sé cómo funciona realmente Después, esto que creo que es un cochecito Bueno, supongo que sí, es un cochecito, porque tiene mañita Después, mononime ¡Ah! ¡Es muy lindo! Y lentes de 20-24 Me gustan Y por acá tenemos Una moto de diseño de fútbol artificiales Sí, está bastante buena Y bueno, eso fue todo Así que, chau, nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!